Dilan Ortiz se entrega y esa es la noticia, eso es a lo que todo el mundo está pendiente y se digamos que se come eso, ahora si nos preguntamos por qué rayos una persona que ya está prófuga, que logró escapar a Estados Unidos de Norteamérica, de repente se entrega y no vamos aquí con el fiambre de cómo logró salir, porque quizás, y esto lo podemos especular, ya la policía sabía que era él y había decidido no revelar su identidad hasta que en última instancia digamos que se vio obligada a hacerlo, no sé, pero tampoco me interesa eso porque no es por ahí que voy. Señores, es demasiado extraño que una persona que ha sido identificada o señalada más bien como el autor intelectual de un hecho de esta magnitud, estamos hablando de un secuestro, estamos hablando de una tortura y de que los cuerpos fueron luego, para no ser tan brusco en cuanto a lo digamos a lo semántico, los cuerpos de ambos fueron tijeras y transportados y luego lanzados en un pozo séptico. Hay varias agravantes criminales criminales ahí que cuando se le pase factura por todo eso, no hay forma en la que pueda evadir alguna. Y sin embargo, él se entregó. Estando en Estados Unidos, teniendo una amplia posibilidad de eludir y escapar a las manos de nuestras autoridades. Diciendo uno que si ya este señor, si ya nuestras autoridades en muchas ocasiones les es difícil lograr atrapar a un prófugo en suelo dominicano, mucho más difícil aún lo es, atrapar a esta persona estando en suelo extranjero. Más de 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene Estados Unidos en Norteamérica. El país más grande es Rusia, que tiene unos 17 millones, o sea, más de 17 millones de extensión de territorio. Estados Unidos tiene 9 millones y algo. Y en República Dominicana, en los apenas 48 mil kilómetros, a veces, o muchas veces, es casi imposible atrapar a un criminal. Aunque usted y yo sabemos a qué se debe esa dificultad. Tenemos entonces que preguntarnos y comenzar a responder para caer en cuenta en qué se está ocultando en el caso de la guayiga. Hay dos razones por las cuales este señor Dylan Ortiz se pudo haber entregado, que no se corresponde con lo que se ha dicho, con lo que se ha señalado hasta ahora. Pero justo antes tengo que recordarte que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes y los medicamentos convencionales a un 20 por ciento de descuento abierta de lunes a domingo. Farmacia medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y también recordarte que nadie te hace millonario más rápido o más fácil que el lotedón. Solo invirtiendo 20 pesitos, pegas cuatro números, te puedes llevar 25 millones. Esa es la garra cuatro del lotedón. Hay dos razones, señores. Una es que Dylan simplemente no es el culpable. Así de simple. Y viene a República Dominicana a ser frente a esto. Y que lo que estamos es básicamente ante un show mediático que se ha montado por parte de la justicia dominicana. Esa es la primera. La segunda es que Dylan sí está metido en el asunto. Sí tiene que ver con esto, pero no carga para sí con el nivel de responsabilidad que se le está señalando. Y de esa segunda se desprende una tercera. Que como él no tiene ese nivel o esa carga de responsabilidad, a sabiendas de quién está más arriba, Dylan entiende o asume que puede negociar. Que con el dato que él tiene, él puede negociar para que de cara a él el asunto no sea tan drástico. Y aquí digo, Dylan asume, porque cuando se da este tipo de situaciones, en caso de ser así, esa persona más arriba siempre tiene los amarres del lugar para hacer que peligre la integridad física de quien está más abajo y que a su vez lo puede delatar. Es increíble ver cómo las personas que están, digamos, en el engranaje de un hecho de este nivel o cualquier otro similar, entiendan que tienen siempre con qué negociar si hay una persona poderosa arriba. No sé cómo es que el sesgo de impacto en este caso opera, no sólo para que ejecuten, sino que para cuando las cosas salen mal, ellos entiendan que no es que sus vidas peligran. No, ellos entienden que esa información que tienen es una salvaguarda, es un chaleco antibalas cuando es todo lo contrario. Dylan pudiera estar en esa misma situación, señores, en esa misma tesitura. Pero no es verdad que este señor, siendo el responsable del hecho, va a venir a República Dominicana a entregarse a entregarse después de haber escapado. Tiene que haber una razón que explique este acto tan a simple vista arbitrario. Dylan Ortiz se entrega después que se escapó. No, eso es como que... ¿A usted le cuadra eso? A mí no me cuadra. A mí no me cuadra. Haya usted si se quiere tragar ese cuento. Ahora, lo que estoy planteando, de ser cierto, le dará un giro a este caso de La Guayiga. Otros colegas han hablado de brazos políticos acá. Yo no sé. Ahora, a mí no me sorprendería saber, no me sorprendería saber que hay bandas operando como estas, a las que pertenecía Jaques, que tienen como cabecilla a un regidor, a un diputado. Estamos en República Dominicana. Y aquí ya se ha descubierto no solo a diputados que pertenecen al mundo aquel de la venta de sustancias, sino que grandes jeques de ese mundo, de las finanzas corporativas, de lo tóxico, han llegado a entrar al Palacio Nacional a tirarse fotos con un presidente. Y le han dejado obsequios a ese presidente. Y han sido tratados como ciudadanos meritorios del mundo. Eso ha pasado aquí. Eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, ¿qué Jaques vino? Oh, pero, y se entregó. ¿Usted alguna vez en su vida, le pregunto yo, había visto cosas así? Haga memoria. Sobre todo si usted, al igual que yo, tiene más de 40 años, nacido y viviendo en República Dominicana. Pregúntese usted, que fulano se, pero ni siquiera en Puerto Rico, señores. Ni siquiera estando en Puerto Rico. Es más, ni siquiera estando en Haití. Se entregan. Entonces, ¿cómo es eso de que Dylan se fue para Estados Unidos? Logró escapar a una posible acusación de secuestro, tortura y lo otro. Que ustedes saben qué es. Y él vino cristianamente a entregarse. De la única manera que se puede explicar eso es que, una de dos, o Dylan no tiene que ver con eso y viene a defender su inocencia, punto uno, punto dos, es el siguiente. Sí está involucrado, pero no es el autor intelectual. Es simplemente el gerente, me explico, es el individuo al cual le hacen el encargo. Entonces, él se encarga a su vez de contratar a las personas que van a ejecutar. Entonces, como él tiene la información, él viene a entregarse. Entendiendo ingenuamente que eso lo va a salvar. Cuando en verdad suele ser todo lo contrario. ¿Usted qué cree? Dígame. ¿Con cuál versión se queda de todo esto? ¿La oficial o alguna de las dos que he planteado hasta ahora? ¿Opina usted? Estoy transmitiendo desde el set de La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera en este set, que es el de Resorte Media, donde tú también, por cierto, puedes hacer tus programas. Pero ahora, quiero que te suscribas en La Quinta Pata, encima de mi dedo, sale la etiqueta, haz clic y dale para allá, suscríbete a La Quinta Pata, contenidos políticos, sociales, farándula, mainstream, pop, cosas, digamos, a nivel internacional. Hablan de todo, pero no como todos. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de Resorte Media, así que esperamos tu suscripción por allá para que tengas notificación, contenidos inicialmente de lunes a viernes, La Quinta Pata, por acá, por YouTube, un hermano más de Resorte Media, junto a Impolíticamente Correcto, junto a Terradar 3.0, el otro canal de Novi Santos, donde se cae el show y vienen más cosas. Pero por ahora, queremos que te suscribas a La Quinta Pata. Dale. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lote Don invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números, llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lote Don. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro nueve, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!